¡Adiós! Pero esta vez dijimos, vamos a enseñarles a todos Cómo es el handbook y cómo nos vemos sin handbook Porque no habíamos hecho videos Esperemos que les guste Después vamos a... Dejarles el link del centro cultural para que vean Porque hay muchos en Seúl Si vienen, se los pueden robar Esto, como es del gobierno, es gratis Así que está padre Y tienen varios puntos en la ciudad Vamos a ver cómo es todo el proceso Vamos a ver Nos engatusaron y vamos a entrar a una clase de caligrafía Vamos a aprender a hacer caligrafía Aceptalo, siempre quisiste hacer caligrafía en Corea Siempre quisiste hacer caligrafía en Corea Hicieron esta hojita Sí, este Nuestro pincel a cada quien Nuestra maestra hizo las letras para ese drama No 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 Caligrafía es la ritmo A, B, C, D, E, F, C Es un punto, es un punto ¿Qué es lo que se llama? ¿Diana? ¿Diana ¿Diana? ¿Diana? Es su nombre, Diana Y seksian es Es sexy 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 Ah, eso es Sexy Diana Sexy Diana ¿Yay? Hicela Sexy feel Ella es sexy Y yo soy Yo soy más cute El feel es súper bonito Aquí dice Aquí dice Voy a copiar su ritmo Expectativa Realidad Y ahora va Gisela Expectativa Realidad Como ven el ritmo Lo nuestro Hice uno que dice Double trouble En Corea Va a ser uno para Double trouble en Corea No como las cochinadas Que hicimos en ella Ah mira a Liliana Le quedó bonito Y nos preguntó De qué era el canal Porque si era de cómico Pues le va a dar Como un feeling Diferente Y ya Es cómica Pero no es cómico Como le dijimos De qué era Pues lo va a hacer Con el feeling Queremos expresar la cultura Este es como un vasito De soju no Y tiene un corazón Porque si hemos tomado soju En el canal Entonces aquí dice Double trouble En Corea Quiero hacer De soju no De soju no De soju no De soju no Yo te voy a hacer este Yo te hago un ratito Y tú me haces una Yo te voy a hacer este Be happy always Nos dieron este abanico Del verano Para pintar Así es que yo le voy a hacer Uno a Diana Y ella va a hacer Uno para ella también Mi frase dice Diana Diana Sé feliz siempre Luego le voy a agregar Cosas aquí Que la maestra no me dijo Porque yo le había puesto Pen 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 Voy a poner aquí Así quedó Pero se ve como de drama ¿No? Lo voy a retocar con la izquierda Porque todos saben Que soy muy talentosa Con la izquierda Digo haciendo mis retoques Porque la maestra dijo Que no se veía muy de drama O de paquete de ramen Agarró un cepillo de dientes Y le echó Tinta Y luego nada más Le da unos toques así Para que digan Que hicieron una puerca Es como un toque dramático Luego le va a poner Su sello de aprobación Luego le va a poner El sello de autenticidad De caligrafía coreana Vamos a enseñar Que más hay aquí En el Seoul Global Cultural Center Aquí hablan Inglés, japonés, chino Ah miren Eso fue lo que nosotros hicimos No tan bonito Pero sí Lo hicimos Aquí es donde Nos vamos a hacer Nuestros feos Ustedes vienen Y se prueban aquí El Hanbo Y yo quiero probarme Uno de hombre Ya es nuestro turno Es aquí Aquí están entonces Todos los cositos Que pueden escoger Estos son de mujer Y estos son de hombre Y la muchacha tiene MERS Con mi cabello Son, miren Con mi cabello Con mi cabello Con mi cabello No sé, queríamos enseñar la comida. ¡Ah, chichén! Así es, solamente queríamos enseñarles. ¿Qué hacemos en un día normal? ¿Qué se hace en Corea? Te, por favor. Como les habíamos dicho, ya nos habíamos tomado fotos con Hanbok, pero como no hacíamos videos, entonces quisimos mostrarles la experiencia, porque igual es una cosa que creo que tienen que hacer cuando vienen a Corea. Son como cómodos. Se ven raros porque son como súper gigantes, pero... Pero son de ellos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Uy! Unos de nuestra sala. El palacio. No tengo nada más. No, yo tampoco. Solo queríamos enseñarle los niños. Exacto, viva Corea de todo. ¿Qué es todo esto de copa? ¿Quieres entrar a la prisa y eso? ¿Qué es todo esto de copa? ¿Qué es todo esto de copa? ¡Buu! ¡Cantar todo!